La directora del Coralep en el estado de Nayarit, Yolanda Elizabeth Guerrero Martínez, fue quien encabezó la mañana de este lunes una confrontación con los maestros que mantienen tomadas las instalaciones de las oficinas centrales de este instituto educativo. Yolanda Elizabeth Guerrero Martínez arribó a estas oficinas con varias personas, entre ellas una abogada y con unas pinzas trozaron la cadena del acceso principal en medio de las protestas de los maestros quienes tomaron estos videos. 8 con 8 aproximadamente, vinieron las personas, la directora, la abogada, nos encontramos cuatro personas aquí en estatales, con un tono bastante firme y agresivo, querían entrar aquí a las instalaciones de estatales. Una persona que aparece en el video, sacó unas llaves, sacó unas llaves para abrir y sonó la alarma. En este momento, sin cortar el video, vamos a la otra parte, la otra entrada de estatales. Sin cortar el video, estamos siguiendo a las personas que abrieron la parte trasera de estatales, donde se está registrando que cualquier documento, papel que haga falta, se hace responsable a las personas que entraron indebidamente a estas instalaciones. Cabe señalar que ya inició la tercera semana de esta huelga, que afecta a poco más de 2.000 alumnos de los cuatro planteles educativos en el estado. Para Miguel Ángel Luna MX, reportó Alonso Cristóbal.